La Feria de Buga, vívela en Buga Plaza Centro Comercial, Tascas y Chiquiteca 2011, del 19 al 24 de julio, venga y disfrute de los mejores restaurantes de Cali, oferta de juegos para niños y presentaciones artísticas, goce su feria en Buga Plaza Centro Comercial, frente a la terminal de transportes.